Tras operativos rutinarios de control en áreas de cargueras internacionales del aeropuerto del distrito metropolitano de Guayaquil con ayuda de los canes Darcy, Bobby, Pindo y tras una minuciosa verificación visual manual e intrusiva se detectaron varias encomiendas contaminadas con 510 gramos de cocaína en estado líquido que pretendían ser enviadas a Italia y Nueva Zelanda. La sustancia estupefaciente estaba camuflada dentro de letras de resina y adornos del mismo material. Mediante esta operación la Policía Nacional del Ecuador impide que al extranjero lleguen más de 5.000 dosis de cocaína, evidenciando su lucha sin tregua contra el tráfico internacional de drogas.